Muy bien, primero que nada clickeamos por aquí, seleccionamos la carpeta de nueva files, le damos en copiar y nos movemos al almacenamiento interno, ok? Aquí en la carpeta de Android, en Data, en Confirmations Games y le damos ahora en pegar, perfecto y se va a descomprimir el progreso del juego que contiene los datos de los jugadores y todo eso, por supuesto Así que abrimos el juego y ahora si, aquí está, y que onda cracks, como están? Espero que se encuentren bastante bien el día de hoy, manga de hi, manga, manga de, no, manga de, bueno Chicos, este, pibes, pibes, pibes eso, si pibes, porque les he traído una plantilla increíble de lo más esperado en este canal Se trata de la plantilla de Defensa y Justicia, así es, Defensa y Justicia, que nombre no? Defensa y Justicia para Dreamleague Soccer, así que bueno, vamos a ver que jugadores tiene esta plantilla, porque me encargué de hacer la completamente sección de los kits Que por ahí les dejaré el blog del que creó esos preciosos kits, que les modifica los colores, pero bueno, ahí los van a encontrar completos, ok? Comenzamos por aquí, a ver, no, 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 aquí está, este portero, este se llama Unzain, juro que la primera vez que vi su nombre pensé que decía Usain Dije, este es como el morenazo ese, Usain Bolt, no, 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 este es Unzain, correcto De este lado tenemos a otro crack también, este es Delgado con los 33, tenemos a Barbosa que tiene una barbota, una gran barba Barbosa, el capitán de este equipo, también pues, no le he visto jugar así que no diré nada de ellos, muy bien Este, pues de este lado tenemos a el número 24, que este es Martínez, número 24, ok? También por aquí tenemos a, este es, ¿quién? Julio, sí, Julio, Julio, este, pues otro crack también, con el número 8, por supuesto Y otros jugadores más, pues como pueden ver, si reconocen la plantilla, el balón, si reconocen la plantilla, pues sabrán que tiene de todos los jugadores Ya saben que yo siempre traigo pura calidad al canal, y de este lado tenemos, pues, a otro crack también del equipo Eh, bueno, según veo, pues el goleador, ah, de este lado tenemos, pues, este crack también, véanme Y pues, este es el 99, sí, el 99 Y bueno, ya el 99, sí, Fernández Y de este lado tenemos al número 12, este es Ciro Rius, así, Ciro Rius, ese es su nombre, correcto Y pues, bueno, ya saben, esta plantilla también tiene a los jugadores suplentes, como podrán ver aquí están los tres porteros suplentes Eh, tenemos por aquí este portero, y al otro también Y también tiene a todos, todos, todos los más jugadores Y bueno, cracks, ahí está la plantilla, no olviden suscribirse, dejar su pedazo de like Y nos vemos hasta la próxima, adiós ¡Gracias!